Así es, muy contentos con el resultado del equipo, al final se dio el esfuerzo, el entrenamiento, así es, la verdad un encuentro muy reñido, la verdad íbamos abajo en el marcador, digo al final el esfuerzo del equipo, se empezó lo que llamamos nosotros al béisbol, se empezaron a hacer jugadas, al final dimos el empate y en la última entrada, bueno, se dio el resultado, vino el batazo y los dejamos en el campo. La clave fue nunca dejarnos, siempre estar ahí, estar ahí, definitivamente nunca nos caímos, ellos siempre fueron arriba en el marcador, solamente en una ocasión nos fuimos en una carrera de arriba, pero luego, luego ellos remontaron, entonces yo considero que la clave fue el corazón que entregó todo el equipo. Efectivamente, el muchacho pichó de maravilla y los jugadores se entregaron todo a la hora del juego. Es jugar de la misma forma, con el corazón y siempre para adelante, nunca caernos ante los rallies del otro equipo y seguir adelante.